¿Cuándo se ha ido a la ventana? ¿Cuántos disparos pudo escuchar usted? Bueno, no, en mi ventana son, como le digo, vuelvo a reiterar, son tres disparos, ¿no? Dos en una ventana y en la otra ventana. ¿Antelio no hubieras tenido alguna excusa de amenaza o algo? No, 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 nunca. Más bien dejaron este papelito. ¿Un escrito? Sí, un escrito. En el cual señalan, pues, de que, bueno, diciendo una lisura, déjate de joder, esta es una sola advertencia. La próxima se va hacia tu familia y no intentes jugar con nosotros. ¿Qué sospechas tú? ¿De parte de quién viene esta amenaza, Sabino? ¿Sabemos que tú has sido el regidor? Estás ligado al transporte. ¿Hay alguna sospecha, Sabino? ¿Temes por tu familia? ¿Vives con tu familia en tu casa? Sí, así es, este... Ahora, ¿este manuscrito lo encontraste luego del atentado que sufrió? Sí, 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 sí. Al siguiente día, este, encontré este papelito. ¿Ya? ¿Qué sospechas, Sabino? ¿De quién crees que vengan estas amenazas? Bueno, lo que hice acá fue la familia. ¿Tú no tienes enemigos? No. ¿Y por qué, bueno? ¿Tú nunca has tenido enemigos, nada parecido, Sabino? No, no, no. Lo que sí, este, un día vino un familiar, porque es, este, esposa de mi sobrino, bueno, me preguntó sobre una otra violación. Yo le dije, pues, de que aquel que viola, ¿no? Este, siempre, si es culpable tiene que pagar, ¿no? De repente, por ello se ha interpretado mal y digo eso, ¿no? Porque en otras opiniones, como siempre, doy de transporte, doy sobre las vías y... De repente, no creo, ¿no? Porque también, este, un día fue intervenido un amigo que tenía su categoría 3B y, este, según dice el efectivo policial, se molestó con él, porque yo no sé quién es Barbosa para que se mete en esto, si él no lo sabe. Pero hay un nuevo reglamento de licencia de conducir, aquel que tiene la 3B, de un... es que antes, con una 3B, es decir, solamente podía manejar camiones. No podía manejar todo vehículo menor, ni comis, nada. Hoy en día, con este nuevo reglamento, sí puede manejar cualquier tipo de vehículo, ¿no? Menos lo que corresponde a la 3C, de la 3B para abajo, ¿no? ¿Tú atribuyes que puede ser...? No, 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 no tengo otra cosa que haya dicho, ¿no? O sea, no descarta, hay muchas posibilidades que se pueden dar para que... Sí, pero... ...aiga su frente atentado. Tanto una amenaza con disparos, yo creo que eso... Ha habido una sesión, ha habido una reunión que han tenido en la comisión consultiva. ¿Puede partir también de por ahí, o no? No, 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 no creo en eso, no creo porque creo que... Había un consenso, creo, ¿no? Había un consenso, había más que nada aceptación de las partes, bueno, en ciertos puntos hay que debatir y simplemente, seguramente se va a llevar a aprobación, de repente algunos puntos no, pero... No, no, no creo que eso, pues, sea algo, ¿no? Bueno, yo creo que hay un malentendimiento y tú sabes que a veces hay personas que no, este... ...se ameritan esto, ojalá, ojalá que no sea para más porque no tiene nada que ver mi familia, acá no hay nada, simplemente es una opinión mío, ¿no? Porque yo no soy ni el fiscal ni el juez, ¿no? Pero ya no me vuelvo a meter en ese tema de esa familia de violación para nada, ¿no? Ahora, algún vecino... Porque prevalece y van vale la familia. ¿Algún vecino de repente ha podido apreciar algo a esas horas de la noche? ¿Ha visto de repente un carro sospechoso, algo por el lugar saliendo? Salimos, salimos después de los disparos, no había nadie, totalmente nadie, ¿no? Este, ¿qué más te puedo decir? No, ni siquiera se pudo apreciar el vehículo, ¿no? Ahora, ¿no presentaste la denuncia al puesto de auxilio rápido que está más allá en la carencia? Quería hacerlo ayer, sino que ayer yo tenía que viajar urgente a Lima, ¿no? Urgentemente a Lima porque esto ha sido anteayer en la noche. Este, yo ya tenía un compromiso, tenía una charla y esos compromisos yo no podía, ¿no? Este, faltar. Es por eso que hoy día, justamente, de todas maneras vengo a pedir un... ¿Cuál es la respuesta que espera de la policía? No, porque de todas maneras, pues, es una amenaza, ¿no? Un atentado que ha sufrido. Así es, así es. ¿Cuál es la respuesta que espera de la policía? Espera de la dirección policial. Bueno, ojalá, pues, ahí está la comisaría del puesto de auxilio rápido de la carencia. No sé si ellos habrán escuchado los disparos, ¿no? Porque de la carencia la comisaría está cerca. Pero bueno, seguramente, de repente, ahí en un estado, no ha estado circulando. Pero, este, ha sido horrible, ¿no? ¿No cuentas con cámaras de seguridad o alguna vivienda aledaña por ahí? ¿No es juntas vecinales, no? No, juntas vecinales, no, pero, este... ¿Cámaras de seguridad por ahí, de repente, alguna vivienda aledaña? Sí, ahí contamos, o sea, vamos a ver qué es lo que se puede hacer, pues, ¿no? ¿Vas a ir a la gobernación también con la garantía? No, de todas maneras, de todas maneras, ¿no? Porque usted sabe que ya este es un atentado, ¿no? Yo quisiera que no le pase nada a mi familia, ¿no? Porque lo primero que está la familia, ¿no? ¿Y cómo está la familia? Más que nada preocupada, de todas maneras.